Muchas organizaciones que ya, pues afortunadamente, a diferencia de antes de hace unos 20, 30 años, ya tienen sistemas de mejora, tienen sistemas obviamente de calidad, de gestión de calidad, medio ambiente, entre otros normativos, pero también es interesante que les esté interesado a activar un sistema interno, que es el de mejora continua. Y se dan cuenta que alrededor de todo esto, pues hay organizaciones que tienen diferentes modelos, que tienen diferentes técnicas, que tienen diferentes formas de introducir o de coordinar o de hacer. Y entonces entras en una preocupación de decir, oye, pues yo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sistema de mejora? Entonces, un primer punto es que no existen soluciones mágicas. Es decir, no hay una sola herramienta, un solo modelo que sea el que puede ayudarte en todo. De hecho, es un error, por ejemplo, pensar que solamente con uno de los modelos vas a poder construir, ejecutar y tener sanos iniciativas de mejora continua. Es decir, puede ser Lean o puede ser Six Sigma o puede ser lo que tú quieras, puede ser TPM o puede ser un enfoque financiero. De todas maneras, todas y todos los modelos, pues deben de irse aplicando en función de las necesidades de cada organización. La pregunta número seis es, bueno, y de todo lo que haces, ¿lo tienes estandarizado? ¿Tienes procedimientos, protocolos? ¿Tienes estándares técnicos? ¿Cómo le haces? Y en este sentido, bueno, pues está clara cuál es la contribución, dónde juega el director, dónde juega el gerente, dónde juegan todos para que todo esté muy estandarizado. Es pensamiento de trabajo estandarizado. Entonces, ¿quién capacita? ¿Cada cuándo capacita? Y ustedes me dirán, ah, recursos humanos. Sí, recursos humanos. Hay empresas en México que al año hacen más de 5.000 mejoras, chiquitas, medianas, grandes. ¿De aquí a cuándo ustedes han visto que recursos humanos tenga el tiempo de estar metiendo al curso de inducción todo este conocimiento que se genera en las áreas? ¿O cada cuándo cambian el curso de inducción al puesto? Eso no le toca RH, le toca a cada una de las áreas. Si en una empresa tienen este dinamismo de estar haciendo tantas mejoras, ¿cuál es el procedimiento para estandarizar las mejoras, para replicarlas y para capacitar al personal cuando es tan dinámica la manera de generar proyectos, iniciativas, cambios, caicenes chiquitos, lo que ustedes me digan? Entonces, no es trivial el no tener un procedimiento. ¿Cuál es la definición de la metodología que van a utilizar? Es decir, ¿cuándo sé yo que debo utilizar enfoque de diseño o enfoque de solución de problemas? Pues hay que capacitar a los facilitadores, ¿no? Como muchos otros procedimientos. Yo el que veo que les falla en un sistema de mejora normalmente es este, el de reconocimiento. Es decir, no hay un esquema estandarizado en toda la organización de dónde entra la mejora en el sistema de reconocimiento. Como que pareciera que los de mejora tienen su propio sistema, dan chamarras y pines y hornos de microondas y cosas de esas, pero no es parte del sistema de incentivos y premiaciones de la organización. Entonces, todo esto desde el punto de vista del corporativo no existe. Y entonces, cuando hay cambios, pues es lo primero que te cancelan. Entonces, hay que tener en cuenta estos procedimientos. Procedimientos que tengan que ver con cómo comunicas los objetivos a lo largo y ancho de la organización. Cómo formas asesores externos, internos, perdón, o facilitadores. Cómo los acreditas. Cómo formas equipos. Desde el inicio hasta su capacitación y su terminación. Cómo sabes cuándo usar enfoque de solución de problemas o enfoque de diseño. Todas estas preguntas, cómo evalúas proyectos, cómo los estandarizas, dónde los documenta la gente, cómo los replicas, cómo garantizas que una persona que trabaja como in-house o implant en una de tus empresas que hace una mejora, esa mejora va a servir para el resto de los implants de TI que tienes en otras organizaciones. No son preguntas triviales. Eso nos da una idea de cómo está el sistema actual y le da un insight al cliente de ellos mismos darse cuenta que mejora continua no es, no necesitas tanta ayuda de afuera, sino que pueden hacer de muchos esfuerzos internos. Ahora regreso a esta lámina. Es decir, cuando uno habla de cómo están tus procesos de mejora continua, no es nada más los procesos que están en CIPOC, los que están aquí en la parte del medio. ¿Cómo están tus procedimientos y tu plan de trabajo para involucrar a los proveedores en los siguientes años? ¿Cómo están tus procedimientos para estar involucrando también al cliente, al cliente del cliente, al mayorista, al broker, al minorista y finalmente al usuario? ¿Cómo estás tú haciendo protocolos de análisis de la voz del cliente cuando estás hablando de tres expansiones? No es trivial. Y entonces cambia mucho el diseño, en mi experiencia, cambia mucho el diseño de cómo fortalecer en un año o en seis meses un sistema de mejora. Es decir, no es tratar de llevar lo que ya está en una cajita para que todos lo hagan, sino que tenemos que hacer cosas hechas a la medida en función de cada organización. Una pregunta seis que hago también, es la sexta pregunta que yo siempre hago, es ¿Cómo está la diferencia entre querer y poder? Es decir, porque dicen, sí, no, pero es que queremos tener un equipo que se comunique y todo, pero pues la verdad hay de todo tipo de organizaciones. En algunas que sí han llegado, son ejecutivos de carrera, y en otras en donde pues te hacen ejecutivo por antigüedad. O sea, eres muy buen técnico y el dueño pues te hizo ahora gerente, pero nunca te capacitó para tener manejo de conflicto, manejo del personal, liderazgo, comunicación y otras habilidades que son necesarias. El famoso señority no existe. Entonces, en términos del sistema de mejora, no es que la gente no quiera, no es que la gente hay reacción al cambio. La gente está hablando con una empresa y dice, es que cada vez que queremos hacer algo de reacción al cambio, le dije, ya viste las cargas de trabajo de la gente, ya viste si está capaz o no está capaz. Para eso sirven las matrices de competencia laboral, pero las puedes tener hasta el director general. Entonces, ¿cómo están las competencias en función de cada rol? ¿Qué debe de saber el directorio, los directores, los consejeros? ¿Qué deben de saber los patronos, si es una asociación civil? ¿Qué debe de saber el gerente, los gerentes? ¿Qué deben de saber de mejora continua? ¿Qué deben saber eso? ¿Está bien? Para poder inclusive hacer una evaluación correcta de tu desempeño. Y lo primero que se van a dar cuenta es que desafortunadamente, mucho de lo que hemos construido de mejora continua, yo me atrevo a hablar de México, está muy centrado en habilidades para mandos medios y para mandos operativos. Ya cuando eres gerente, si eres el gerente de excelencia operacional, pues si eres toda una biblioteca y todo un experto en el tema, o eres un gerente de mejora continua, un gerente de calidad, un gerente de cambio, pero el resto de tus gerentes y de tus pares no tienen ni la menor idea de que es un diagrama de Ishikawa. Es más, sí saben qué es, pero nunca han hecho uno. Es más, cuando ven un pareto no saben si está bien o está mal. Todavía vemos gráficas con esto del COVID, en donde ves cómo están así las tres olas. Bueno, esta del Omicron está muy arriba, ¿no? No es una crítica, simplemente es esta cultura de medición. Y todavía el otro día vi en las noticias una gráfica donde se ven las tres olas y de repente se ve una línea de regresión lineal para hacer el cálculo del mismo. Yo dije, bueno, ¿y de qué te sirve una línea recta? Cuando lo que tienes es en los últimos meses una curva exponencial para arriba, pues mejor cálculate una curva de regresión nada más de los datos de los últimos días, ¿no? Pero por eso digo yo que hay mentiras chiquitas, mentiras piadosas y grandes mentiras cuando no se habla un idioma común en una organización. De hecho, tenemos un webinar en donde hablamos específicamente de indicadores simétricos y donde hay errores en los mismos, indicadores simétricos. Pero bueno, es importante entender cuál es el nivel de conocimiento que tienen desde la alta dirección los gerentes, los mandos medios, los supervisores y los miembros del equipo. Esto, digo, lo que ustedes están viendo es nada más un ejemplo, ¿no? Es una lista de herramientas, una lista de cosas que se utilizan en mejora continua, pero lo importante es lo que está hasta abajo. Lo que está hasta abajo es, si yo agarro al director general, y el director general debería de saber todas las que están de color verde aquí, están aquí de color verde, y muchos de ustedes utilizan esto, no me van a dejar mentir, pregúntense nada más si sí conoce o no conoce cada una de ellas. Si las entiende, pero no las puede realizar más que con supervisión. Si las puede realizar, perdón, no las entiende, tomó el curso, pero no las aplica. Si las aplica con supervisión, si las aplica solo, autónomamente, o si además puede enseñar las herramientas a otros. Y lo que se van a dar cuenta es que, pues sí, yo por eso ahí me doy cuenta de si va a haber o no va a haber apoyo, y una de las cosas más importantes es que también la gente que está arriba de ti tenga un lenguaje común, y no estoy hablando de darles pláticas de 15 minutos. Las organizaciones que mejor funcionan en mejora continua es porque las cabezas hablan, vivieron y viven la cultura de mejora continua. Entonces, ese es en ese sentido. Ahora imagínense cuando estamos hablando de esto, cómo serían las skills, las habilidades, y los gaps que hay en las habilidades de tu cadena de distribución, y lo que son de tu cadena de proveeduría. Entonces, como ustedes pueden ver, pues son una serie de preguntas que no son triviales, que son interesantes, pero que nos ayudan a nosotros, los que somos externos, claro, pero ustedes si son internos, les van a ayudar a entender muy bien cómo está la situación actual del sistema de mejora, y esto va a ayudar muchísimo al fortalecimiento del sistema que ustedes hoy tengan de mejora o de innovación. porque de lo contrario pareciera que son modas. Entonces, ahora hay que hacer innovación, y ahora hay que hacer Lean, y ahora hay que hacer Lean Sigma, y ahora viene ergonomía, y ahora viene quién sabe qué. No, hay que construir, y si es por proyectos, hay que tener una super cultura de proyectos, y si te vas a ir por el sistema de cultura de mejora, pues hay que tener una super cultura de mejora. En conclusión, entonces, el fortalecimiento del sistema de mejora está en función de lo que funciona en el sistema actual. Hay que construir sobre lo que ya se tiene, y la visión de hacia dónde se desea crecer y desarrollar. Te interesa proyectos, entonces hay que escoger los modelos que vas a necesitar. Si te interesa cultura, bueno, tiene una parte más de desarrollo humano, más de una visión a largo plazo, pero bueno, los dos son buenos. Más que hablar de modelos y metodologías, que hay mejores o que hay peores, en mi experiencia, es muy importante mejor fortalecer el sistema de mejora que sea capaz de incluir cualquier metodología, y que sean las personas las que puedan ir aprendiendo herramientas y modelos en función de lo que necesitan, y en ese sentido ir creciendo. Un buen sistema de mejora, dependerá siempre del desarrollo de quienes hacen las mejoras, bajo un ecosistema que les permite que se promuevan. Si tú vives en un ecosistema donde solo utilizan un método, un modelo, difícilmente vas a poder incluir otro modelo. Pero si vives en un ecosistema que entiende lo que estamos platicando hoy, que son los que nosotros construimos, pues es más fácil que estén abiertos a nuevo conocimiento, nuevos modelos, nuevas técnicas. A final lo que importa es el propósito de la pregunta uno. ¿Para qué quieres mejorar? Y entonces eso hace mucho más flexible a las organizaciones. Claro, hay que invertirle más a la capacitación, pero a final eres mucho más rápida, mucho más capaz de reaccionar, de manera más ágil, y vas a tener mejores interacciones dentro de tu organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!